Esto cayó prácticamente a unas horas de este Grand Prix, ya se siente el ambiente, ya están los extranjeros a aquel lado, ya tuvieron oportunidad de verlos, ¿cuál es tu pensamiento? ¿Qué tal? Pues antes que nada a toda la fusión les mando un fuerte abrazo, pues este nerviosismo se siente desde que ahorita venimos llegando a la Arena México, el ejército está dentro de las instalaciones de la Arena México, están haciendo pruebas de audio, luz, y la verdad ese nerviosismo se siente, pero a la vez ansioso, ya estar arriba del ring, enfrentándome a estos extranjeros que la verdad son excelentes luchadores, y pues bueno, nosotros también venimos y fuimos escogidos por el Departamento de Programación para enfrentarnos a ese gran equipo que es de los extranjeros. ¿Qué tan difícil va a ser, olvidaron los odios de un lado para poder formar a ser equipo? Pues mira, ahorita todo el equipo mexicano está en perfecto estado, armonioso, pero ojalá y a este Atlantis Junior no se le ocurra, pues faltar el respeto arriba del ring, porque es un chamaco que es irreverente, que se le ocurren las cosas y lo hace, pues ojalá y esté todo en armonía arriba del ring y que nos acoplemos bien para poder llevarnos el triunfo a casa. La pregunta que le hicimos al último guerrero, le vamos a hacer a todos, si llegaras a la final, ¿cuánta quién te gustaría enfrentar esta gran final? Bueno, pues primeramente hay que ir eliminando a los extranjeros, que no son, no son nada fácil, pero si en lo particular me quedara yo, me gustaría con Tiger Max. ¿Con Tiger Max? Calentando motores ya rumbo al 89 aniversario, este va a ser un buen entremés, va a ser un buen evento, invitar a toda la gente que venga el día de mañana aquí en la Arena México, vestidos de blanco, rojo y verde. Claro que sí, pues la invitación está hecha, a la gente, a todos los aficionados que no han comprado su boleto, adquíranlo porque esto se va a poner a reventar, ya están haciendo pruebas de audio, ya están el ejército mexicano en las instalaciones de la Arena México, vengan, apoyen al equipo mexicano y pues bueno, cánganse a algo, una gorrita, una chamarra, una playera de México, para que nos estén apoyando a todo el grupo que estamos representando el Consejo Mundial de Lucha Libre y estamos representando a México. Muchas gracias, Lucas. Gracias.